Buenas tardes con todos. En primer lugar, eh, agradecer a cada uno de ustedes por el compromiso académico y por dejar de lado la agenda que acostumbradamente tienen cada uno de ustedes por participar en este evento académico de muchísima importancia por ser la última jornada preparatoria antes del Congreso Anual de Derecho a Registrar CADE. Dos mil veintidós. Un aspecto transversal y tan importante como es el ámbito académico. Yo quiero dejar de mencionar también que no hemos podido encontrar un mejor escenario que esta ciudad de Puerto Maldonado, ¿No? Que tiene mucho que ver y nos tiene mucho que que tenemos mucho que aprender respecto al tema del medio ambiente. Hemos visto en el video que ha precedido toda la problemática ambiental y el entorno ecológico, social, económico, y político. ¿Por qué no decirlo registral? ¿No? Entonces, ¿Qué propuestas podemos dar como funcionarios? Pareciera mentira, pero a raíz de sus ponencias son formas, ¿No? De cual ayudar a la mejora no solamente de un registro eficiente, sino sobre todo de un medio ambiente protector que tanto necesitamos. El CADE, el evento más importante de la zona registral, pero también espero que contar con cada uno de ustedes y desde ya se adelanta que la superintendencia ha creído bien conveniente, o sea, duplicar los cupos o las plazas para que las zonas registrales puedan compartir el encontrármico de relevancia. Muy bien, que aporta las palabras, como siempre, hay un curso previo que uno trae consigo, pero el contexto, el momento, de una manera muy armoniosa, terminemos cambiando dicho discurso. Sin nada más que decirles, les agradezco nuevamente su participación y con esto declaro inaugurada esta cuarta jornada preparatoria rumbo a través de sus árboles públicos. Muchísimas gracias.